Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros, a tu dojo de karate. ¿Karate o kickboxing? ¿Sabéis que el kickboxing es una variante deportiva del karate? Pero antes de entrar en materia me gustaría rescatar algo que ya hemos hablado en este canal y que por más que lo explico, pues no hay manera de que quede claro. Tenemos que partir de la base de que las artes marciales, los deportes de contacto y los deportes marciales son actividades o estilos o sistemas diferentes. Por si fuera poco, lo acostumbramos a aliar con nombrecitos como MMA, que no deja de ser la abreviatura de artes marciales mixtas. ¿Pero lo son? Es un deporte de contacto, pero se llama así porque en su origen, en sus inicios, la mayoría de peleadores provenían de las artes marciales tradicionales modernas, como puede ser el jiu-jitsu, pero a día de hoy es un sistema propio. En términos generales, se podría decir que las artes marciales nos proponen un camino espiritual de mejora personal en que las técnicas de combate solo son parte de un conjunto más amplio de enseñanzas que abarcan todos los aspectos de la vida. Este aprendizaje incorpora una dimensión moral y espiritual enfocada al autocontrol. Al mismo tiempo, se enriquece con múltiples conocimientos culturales, filosóficos e incluso médicos. Y en cambio, los deportes de combate se basan en competiciones de contacto entre dos rivales, con arbitraje y bajo reglas que delimitan el tipo de técnicas permitivas, con el objetivo de simular algunos segmentos de lo que sería un verdadero combate cuerpo a cuerpo. Los deportes de contacto se basan en técnicas, entreno y en las lógicas propias de la competición deportiva, pero eso sería hablarlo desde un prisma bastante sencillo y superficial. Vamos a adentrarnos un poquito más. Un deporte marcial es una actividad física que combina elementos de entrenamiento físico, mental y espiritual, con un enfoque en el desarrollo de las habilidades de autodefensa, resistencia, fuerza, agilidad y disciplina. Existen modalidades más light, como las enfocadas al deporte olímpico, o las más exigentes, como puede ser el karate kyokushin o el mismísimo kudo. La expresión artes marciales es la traducción de las artes marciales inglesas. Un neologismo creado alrededor de 1933 para designar inicialmente las técnicas de lucha de Japón. Sin embargo, el término originalmente se designa en Europa, alrededor de 1550, y proviene del latín y significa artes de Marte, el dios romano de la guerra. En líneas generales, un arte marcial es un antiguo sistema de lucha, de combate, orientado a destruir a tu oponente, entrenando mente y cuerpo. Los deportes de contacto buscan otra cosa, no buscan destruir a su oponente, sino ser superiores a su rival, mediante reglas, mediante una competición deportiva. Fácil de entender, ¿no? Pues va a ser que no. Autodefensa, respeto, valores, crecimiento personal, logros, desarrollo mental y emocional, disciplina, artes marciales, habilidades físicas, estratégicas, rings, octágonos, rivales, árbitros, reglas, victorias, show. Deportes de contacto. Bien, una vez aclarado esto... What the fuck? Os voy a poner un ejemplo. En el Gyokushin no están permitidos los golpes de puño a la cabeza. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues porque cuando Masoyama fundó su estilo, se basó en el Voodoo Karate. Mano vacía. Ka-ra-te. El Gyokushin es un sistema de full contact. Imaginaos al principio, pues evidentemente, al ser mano vacía, que quiere decir, para los mundanos, que no se podían utilizar protecciones, pues las sangrías que se veían en las competiciones y campeonatos, incluso en el dojo. Os voy a explicar una pequeña anécdota. Tema friki. ¿Sabéis por qué los árbitros de Karate Gyokushin llevan camisas azul oscuro? Pues para disimular la sangre. Imaginaos cómo podría ser aquello en los primeros tiempos. Luego también, en el caso de Oyama, Japón y el Gyokushin, pues vinieron los problemas legales, gubernamentales, donde se comenzaron a prohibir las competiciones sin protecciones y cada día más arregladas. Por lo que al final, pues tenemos el Gyokushin que conocemos a día de hoy. Os dejo aquí arriba un vídeo para que podáis indagar un poco más. Pero muchos karatekas tenían inquietudes. Querían ir más allá. Querían, por ejemplo, poder pegarse en la cara y combinar su strike con técnicas de boxeo o Muay Thai, por ejemplo. Pero eso no era Budokarate. Para poner eso en práctica sin lastimarse, necesitaban protecciones. En resumen, el kickboxing es un deporte de combate de origen japonés y con desarrollo en Occidente, en el cual se mezclan las técnicas de boxeo con las técnicas de patadas de algunas artes marciales, como el karate y el Muay Thai. Se creó para satisfacer la necesidad de una disciplina que combinara técnicas de golpeo de diferentes tradiciones y brindara una forma segura y regulada de competición, al tiempo que ofrecía un completo entrenamiento físico y una forma de expresión personal. En los años 60, Osamu Noguchi, un promotor y organizador de peleas de boxeo en Japón, realizó varios viajes a Tailandia donde conoció a Naron Shiri, profesor de Muay Thai. Al tener buenas relaciones con Masoyama, fundador del karate Kyokushin, organizó una serie de combates entre los Thai boxers y los leones de Oyama. Kenji Kurosaki forma parte del equipo japonés que viaja a Bangkok para enfrentarse al equipo tailandés en el estadio Lumpine. Kurosaki es derrotado al recibir un codazo descendente que le produce un corte importante sobre su ceja derecha. Y bien el karate Kyokushin ya tenía incorporadas técnicas de Muay Thai, Kurosaki se quedó impresionado por la velocidad y precisión, fortaleza y sobre todo perseverancia de sus luchadores. A partir de ese evento, Noguchi comienza a planear la adaptación del Muay Thai en Japón, por lo que a principios de los años 60, Kurosaki, Naron Shiri y Noguchi llaman al nuevo deporte karate boxing. En principio el karate boxing no tuvo mucha difusión, pero a partir de 1968 comenzó a llamar la atención de los medios, teniendo un gran poder mediático que incluso llegó a ser retransmitido por televisión, ya con el nombre de kickboxing. Al principio los golpes de mano propios del karate tradicional japonés eran técnicas válidas en el kickboxing, así como las técnicas de golpes, de codos, cabezazos, los talorazos a las pantorrillas, además las técnicas de retención de los brazos. Posteriormente esas técnicas dejaron de ser consideradas como válidas, ya que la intención era crear un deporte de contacto, pero que a su vez fuera vistoso. El kickboxing asimió un carácter puramente deportivo y competitivo con Tadashi Sawamura, que fue uno de los kickboxers más conocidos de aquella época. Se le considera una pieza fundamental en el auge y popularidad del kickboxing. Tiene hasta un 95% de knockouts, pero es que además tiene hasta su propio manga. Holanda está considerada la cuna del kickboxing europeo, pero para entender por qué nos tenemos que remontar a finales de los años 60. Kurosaki es invitado por John Blooming para difundir el karate kikushin en Holanda y el resto de los Países Bajos. Blooming era presidente de la Federación Europea de Karate Kikushin y el tercer hombre en la jerarquía de Oyama. Pero no es hasta 1969 que Kurosaki regresa a Holanda donde junto a un discípulo de Blooming, Jan Plasch, funda el famoso Mejiro Gym. De allí surgen hasta el día de hoy los más grandes campeones de kickboxing de Holanda. Dos de sus alumnos más famosos son los supercampeones Ernesto Host y Peter Aes. El nombre Mejiro Gym rinde homenaje al barrio de Tokio donde Oyama fundó su primer dojo en 1956. Muchos practicantes de Kikushin, cuando vemos entrenamientos del Mejiro Gym, se nos toca el corazoncito porque cuando antes de comenzar un combate siendo kickboxers se saludan con gus. En 1993, Kazuyoshi Ishii, un antiguo maestro de karate kikushin y fundador del estilo Seido Kan, creó el torneo K-1. Celebrado desde 1993 en Japón, bajó unas reglas centradas en el combate de pie y enfocadas en la acción constante y emocionante, con reglas diseñadas para minimizar los agarres y las pausas en el combate. En las peleas de K-1 se permiten puñetazos, patadas, rodillazos y también el clinch, agarrar al oponente, durante un corto periodo de tiempo para realizar ataques. Una vez llegados hasta aquí, karate o kickboxing. Pues mi opinión personal, y repito, mi opinión personal, es que depende de la persona. Un buen karateka de kikushin puede ser letal y un buen kickboxer puede ser letal. Depende de lo que tú busques, de tus objetivos y, sobre todo, siempre, siempre es fundamental el maestro, el instructor. Esa es la base con la que comenzar a trabajar. Una persona habilidosa y con actitud, dedicación y sacrificio puede ser un gran competidor de deportes de contacto en un periodo relativamente corto. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo al desarrollo, espiritual, intelectual y físico. Dojo-kun. Us. Us. Como dice un maestro amigo mío, para ser un artista marcial has de ir más allá. Puedes ser un buen deportista, un buen practicante, un buen ejecutor, pero nunca hay que olvidar que delante de la palabra marcial hay la palabra artista. Un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se ha rendido. Us. Un cinturón negro es un cinturón blanco, 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 Gracias.